Grabando la vida loca. Toma 58. Living la vida loca. Take 10. Grabando. Te cerrarás los ojitos y te dejas arrastrar. Y te dejas arrastrar. Ella que será. Vive la vida loca. Y te volverá. Si de verdad te toqué. Ella es tu final. Vive la vida loca. Ella te dirá. Vive la vida loca. Vive la vida loca. Vive la vida loca.